hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy francisco ruiz una vez más y como veis aquí estamos con la vídeo reviv y análisis de un nuevo gadget que os quiero presentar unos auriculares estéreo con tecnología bluetooth wireless que se llaman beat it y el modelo es el g18 unos auriculares estéreo bluetooth para que no nos moleste cables colocando ni nada por el estilo y que son de gran calidad y apenas nos van a costar un poquitín menos de 30 euros así que no os perdáis ni un detalle de este modelo g18 de beat it bien como siempre vamos a hacer el de el desempaquetado o unboxing de estos beat it modelo g18 unos auriculares bluetooth o sea que vamos a poder disfrutar de la mejor música en nuestro de nuestro smartphone o de cualquier dispositivo que podamos conectar vía bluetooth sin la necesidad de llevar cables arrastrando y colgando por ahí que son muy molestos bien como veis vienen una caja bien protegida una caja de calidad donde aquí vemos que el modelo es el beat it y es el bluetooth wireless estéreo headphones o sea auriculares estéreo compatibles con todos estos dispositivos ordenadores personales televisiones inteligentes mac ipad android windows phones todo lo que tenga conectividad vía bluetooth ya vamos a sacarlo de la cajita y vais a ver como viene aquí muy bien presentado donde primera instancia podemos ver el cable para la carga que es un micro usb normal como lo podéis ver aquí para poderlo cargar directamente enchufado a un conector en la pared con un transformador con el propio cable de nuestro móvil va a ser suficiente o con este pequeñito cargándolo en uno a través del puerto usb de un ordenador personal después tenemos aquí los auriculares que voy a apartar aquí a los enseñar en detalle que me parecen en cuanto a calidad y en cuanto a diseño y bueno y aquí tenemos unos unas guías de éstas que es para el oído y bueno el linear que es lo que se introduce en el oído tenemos cuatro de distintas medidas para que se adapte a el tipo a muchos tipos de oídos según la persona y por último tenemos aquí un manual de usuario está en chino que esto no vale para nada pero bueno eso viene también en la caja bien como veis aquí tenemos los auriculares que tan solo es esto de aquí son unos auriculares que se ponen a través del cuello esto sería la parte que ya a través del cuello y esto nos colgaría por delante donde podemos ver que son linear o sea son dentro de la oreja son estos que metemos dentro y nos dan una gran sensación de vacío vamos que nos aísla perfectamente del mundo exterior y tan solo nos reproduce vamos este con gran calidad la música radio lo que estemos escuchando a través del móvil quiere decir que nos aísla muy bien de los sonidos exteriores esto tiene una curiosidad que es cuando lo llevamos así colgado para que no vayan tambaleando pues tienen como unos imanes como podéis ver entonces quedarían así muy 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 cómodos de llevar en cuanto al cable es un cable plano como podéis ver voy a acercar un poquito más es un cable plano de con un con un tacto gomoso vamos para que os hagáis a la idea es un tacto al estilo la parte trasera de los terminales motorola es esa especie de caucho de goma que tienen detrás y bueno es es plano para evitar que se enrede y para mayor comodidad como veis aquí tiene lo que se introduce en la oreja el cual tenemos cuatro recambios o sea un par de recambios sé que nos valen para recambios y son de diferentes medidas para mayor comodidad y que se adapte mejor a nuestras necesidades esto es una guía que podemos poner así o lo podemos poner en la otra oreja esto es indistintamente y lo vamos a llevar según nuestra comodidad aquí como veis en el cuerpo que es donde lleva la batería este este vitity g18 aquí tenemos un micrófono ya que aparte de auriculares estéreos también nos va a valer para llamadas y aquí tenemos tres botones el botón de power que si lo pulsamos durante un rato al encenderlo más de tres segundos se va a poner en modo pareo para buscar a través del móvil buscaremos el dispositivo y si nos pidieron una contraseña la contraseña correcta sería 0000 a cuatro ceros normalmente yo lo pareado con el wii mei wii plus y no he necesitado contraseña aquí tenemos el puerto el micro usb para la carga de los auriculares unos auriculares que se cargan en menos de una hora aproximadamente tres cuartos de hora y nos dan una autonomía de nada más y nada menos que ocho horas continuadas de la mejor música como veis los acabados son de gran calidad y aquí tenemos el modelo de color azul pero bueno tenemos modelos en amarillo rojo negro en toda clase de colores tenemos mucha una gran cantidad de colores disponibles lo dicho el auricular nada más que lo cogemos ya vemos que estos auriculares derrochan de calidad y al precio que están por debajo de los 30 euros la verdad es que es muy difícil encontrar un producto similar que nos dé esta garantía de calidad en el link de la descripción o sea en la descripción del vídeo voy a dejar link para que lo podáis comprar directamente a través de amazon una tienda que nos va a dar toda la garantía que siempre nos ofrece amazon lo dicho aquí en el cuerpo donde lleva la batería que es lo único que es un poquitín más grande del auricular y ya os digo que va alrededor del cuello nos cae aproximadamente por debajo de la barbilla pues vamos a tener el botón power botón volumen menos y volumen más el volumen menos y volumen más para bajar o subir el volumen hay que darle toquecitos y baja por toques por puntos si lo mantenemos presionado va a hacer del va a hacer como pista siguiente y pista anterior o sea avanzar una pista o retroceder una pista lo mismo si estamos escuchando música y recibimos una llamada simplemente con mantener presionado el botón de en medio que es el botón de encendido y apagado pues vamos a responder la llamada lo mantenemos entendido lo damos una vez y cogemos o sea descolgamos la llamada y si lo mantenemos presionado rechazamos la llamada otra de las cosas muy interesante que tiene es que si mantenemos presionado el botón una vez está pareado al teléfono lógicamente una vez está sincronizado con el teléfono si mantenemos presionado el botón power durante unos segundos se nos va a habilitar los comandos de voz en el teléfono y vamos a poder hacer una llamada simplemente con la voz está diciendo llamar a darle vamos y el propio teléfono nos va a marcar el número de teléfono sin necesidad de sacarlo sacó los controles de voz aquí como veis tiene el micro y bueno lo dicho es un unos auriculares que nos ofrecen una gran calidad de sonido la tecnología está inear que es hay que introducir todo esto dentro del oído y nos hacen como tipo ventosa para como os digo aislarnos por completo del ruido exterior si eres un usuario que le gusta este tipo de auriculares no son aptos para todo el mundo ya que hay mucha gente que le molesta mucho esto de tener esta especie de vacío en el oído pero bueno si sois unos usuarios a los que os gusta este tipo de auriculares sin duda estos vitis de g18 son una muy buena opción ah 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 ah